Hola gente, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy vamos a hacer el Charlie Charlie Challenge Para hacer esto, lo que ocupamos será una hoja, poner sí y no en diagonal y poner dos lápices en diagonal también Y ver hacia donde se mueve con las preguntas que hacemos, ok? Comencemos Charlie, ¿estás aquí? Ok, no me esperaba eso, pero en fin Si, si me asusté Ok Como vi, como vi que, hasta que estoy sudando Como vi que, si, veanlo, pero es que veanlo, si se murió Como vi que si, funcionó Lo que voy a hacer es, hacer otra pregunta Charlie, voy a llegar a tener un millón de suscriptores en el canal Charlie, Charlie, Charlie Charlie, no me dejes en esto Bueno gente, como ustedes se habrán dado cuenta no hay que ser muy listos para saber que el video que acabamos de ver es falso Pero lo principal, lo que quería transmitirles con este mensaje, aparte de la broma del principio Es que, bueno, para explicarles un poco Yo no hice este Charlie, Charlie Challenge Grabe voz en off cuando la cámara no me apuntaba hacia mi Y pues obviamente hice un corte en el momento que enseñé el cuaderno Y pues, de hecho también sople para que el lápiz se moviera Pero pues, lo que quería decirles es que en estos últimos días esto se ha vuelto muy popular, muy viral Y pues también quería, pues que ustedes se dieran cuenta de lo que están haciendo ¿Por qué? Porque mucha gente lo hace por moda Porque se están dando challenges muy peligrosos Cada vez siento como que se está haciendo más peligroso este asunto Por ejemplo, hubo uno que era de ponerse como un vaso en la boca y succionar Y que los labios le quedaran súper, súper hinchados Y muchas personas incluso se rompieron los labios y le salía sangre Y pues, siento que la gente no se da cuenta de lo peligroso que es hacer algún tipo de cosas Por ejemplo, esto que está muy de moda Es, pues invocar, no sé, un espíritu Invocar un ente Ustedes lo pueden ver de la manera más Más inocente posible De la manera más Más, o sea, más insentido posible Pero pues esto en realidad es como estar jugando la Ouija O sea, de una manera más amigable Lo que estás haciendo es invocando un espíritu, un demonio o lo que sea Entonces, yo creo que no deberíamos de tomarnos tan a la ligera esto De hacer algunos retos, algunos challenges Y pues, tener un poco de sentido común Y saber qué es lo que estamos haciendo Pues, hay cosas que en realidad no nos hacen bien Y pues, si tú crees en este tipo de cosas O no crees en este tipo de cosas Igual yo siento que es mejor No meterse en algunas cosas que no deberíamos de meternos Es algo de sentido común, gente Y pues, simplemente quería decirles eso Por favor, piensen muy bien antes Analicen bien las cosas Todo lo que van a hacer No lo hagan simplemente por moda Por seguir a los demás Y pues